Hello mis amores, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer estos cuadros para el cuarto de sus princesas. Lo primero que vamos a estar utilizando es este marco de 11x14, ustedes los pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo este marco lo encontré en el Dollar Tree, así que si son de Estados Unidos y quieren darse una vuelta en el Dollar Tree, siempre hay de muchos tamaños, colores y todo. Lo siguiente que vamos a estar usando son unas brochas y también vamos a estar utilizando pintura acrílica. Yo voy a usar este color rosita y esta pintura de His, que es muy famosa, así que esto es lo que yo voy a estar usando. También lo que voy a estar usando es esta hoja. Esta hoja yo la encontré en la MyCost, ustedes pueden encontrar, yo creo que también se puede encontrar en Walmart, en Target. A mi esta hojita solo me costó 30 centavos, así que vamos a empezar. Primero que vamos a estar haciendo es retirar el cristal antes de empezar a pintar, después simplemente con nuestra pintura acrílica vamos a empezar a pintar todo el cuadro. Pueden pintar las dos partes de enfrente y por atrás, yo simplemente pinté la parte de enfrente y de los lados, ya que la parte de atrás pues por obvias razones, ¿verdad? Como va a estar en la pared, entonces yo no decidí pintar la parte de atrás, simplemente la parte de enfrente y la parte de los lados. Yo le estuve dando como de dos a tres pasadas para que quedara más o menos el color que yo quería para que no se viera como era negro el marco, si se estaba notando un poquito, así que esto fue lo que hice. Lo que yo hice es que dejaba como una hora entre cada capa para darle otra pasada, ya que si no lo dejas secarse bien en la pintura. Yo lo dejé toda una noche, toda una noche completa, los dejé secar bien, bien, bastante bien para que no quedara. Ya ven que a veces queda la pintura un poquito fresca y a veces ya cuando la vas a agarrar se despinta, entonces yo lo dejé que sí, que tomara su tiempo, que se secara, no había prisa. Después de que el marco esté seco vamos a proceder a ponerle el vidrio, el cristal, después le vamos a poner la hojita que yo compré. Lo malo de esta hojita es que sí, no vi las medidas y me vino un poco pequeña, pero nada que no se pudiera solucionar, simplemente que sí me quedó pequeña, así que asegúrense de agarrar la hoja un poquito más grande a medida de su marco. El segundo marco fue mi favorito, es uno en forma de unicornio, igual pasa a seguir los primeros pasos del otro, vamos a pintar el cuadro y eso ya para, en vez de una hoja, ponerle adentro, voy a dibujar, bueno, lo que yo hice es dibujarle unos ojos con un marcador, más o menos así, no me salieron tan bien, ¿verdad? Pero me gustó el resultado, así que eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Aquí ya tengo la hojita dentro del marco, bueno, los ojitos, así que esta diademita yo la compré en Ebay, creo que me costó alrededor de $2.50, no recuerdo bien, ya tiene bastante tiempo que las compré, así que simplemente lo que vamos a estar haciendo es estar cortándole las orejitas, las florecitas y el cuernito y después las voy a pegar alrededor del marco con silicón. Aquí estaba jalando con bastante fuerza, la verdad, porque sí vienen bien, bien pegadas, bien sujetadas, así que sí necesité unas tijeras para poder cortar bien, para que no, para que no quedaran feas, pero me encantó, yo les aseguro que les va a encantar, a mí fue el cuadro que más me gustó, se me hizo algo original porque yo no había visto algo así, ¿verdad? Este, pero sí. Antes de pegar, les recomiendo que midan cómo van a quedar, cómo se ve mejor, cómo van a quedar las cosas, porque una vez que las peguemos ya no se van a poder despegar y si se pueden despegar echarás a perder el cuadro ya que no se verá bonito, así que les recomiendo primero medir cómo las quieren poner y ya después empezar a pegar con el silicón. Como podrán darse cuenta, lo que más me costó pegar fue el cuernito, así que hay que sujetarlo por más o menos un minuto hasta que quede bien pegado, ya sabemos que el silicón pega rápido, pero también hay que tratar de que el cuernito no se mueva porque yo lo había pegado y lo dejé y se cayó, entonces sí, hay que sujetarlo por un poquito de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!